Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes. El comentarista deportivo Diego Rebayati protagonizó un tenso momento con su colega Pedro García luego de que ambos discutieron verbalmente durante la última edición del programa al ángulo de Movistar Deportes. Incluso, en el corte comercial se escuchó palabras de grueso calibre por parte del exfutbolista. Todo inició cuando Diego Rebayati dio una información sobre Jefferson Farfán. Quedó dando vueltas esto que está la gente hablando tanto de Farfán. Me parecía raro, entonces dije, le voy a preguntar a Jefferson, ¿no? O sea, qué más directo que ir a la fuente misma, ¿no? Y la respuesta es contundente, no hay ninguna posibilidad que Farfán juegue el domingo. Claro, pero es que no esté ni en lista. Al escuchar esto, Pedro García señaló que eso ya se sabía. Ah, ya sabía. O sea, me decimulaste la idea. No, no, no. Perdón. Vamos a la pausa, Pedro ya sabía. Pedro ya sabía. Pedro ya sabía. Tú un periodista, un periodista, serio como tú, informado como tú, ¿cómo le das crédito al humo de que Farfán juegue? Lo hablamos hace un par de días, no es serio hablar de eso. Posteriormente, los ánimos entre ambos panelistas se exaltaron, ya que Diego Rebayati le recomendó a su colega que tenga su propio programa donde se pregunte y responda solo. Sí, se instaló la duda o la conversación en torno a él, pero no era serio, tú lo sabes. No, yo entiendo. Perdón, pero nunca me he sentido tan pelotudo en el programa. Entiendo tu fastidio, entiendo tu fastidio. Y para sentirme pelotudo ya estoy bien grande, ¿no? Sí. O sea que ya, vamos a otro tema y vamos a la pausa mejor. Aunque es un buen tema el leyes. No, 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 haz el programa tú solo, haz un monólogo, haz el programa tú solo, tú contéstate, tú respondete y después vuelves a... Si tú lo sigues y lo escuchas, yo lo hago. Ya, está bien. Como que yo escucharía el... Mejor yo me voy. No, tranquilo, haz el programa solo, haz el programa solo, haz el programa solo. Vamos a la pausa, tú decides, tú decides que es importante, tú decides de qué hay que hablar, tú decides de qué no hay que hablar. Chau. 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 Chau.